Esa Bianca que se va a preparar una chocolatada, agarra la cuchara, saca la cuchara, agarra y saca la tapa, saca la tapa, saca la tapa, saca la tapa de la chocolatada y le va a poner una cucharada de cacao, le coloca una cucharada de cacao y va por más, le va a colocar otra cucharada de cacao, segunda cucharada y se anima a la tercera Bianca. pelotas chicas, pelotas grandes que pelota la de Fernández, le saca la tapa le coloca un poco de leche, le coloca la leche le coloca leche un poquito nada más para poder sacar los grumos le agarra, le agarra, le está sacando los grumos que muñeca tenés Bianca, que muñeca tenés Bianca no lo puedo creer Bianca le coloca la leche completa le coloca la leche completa y sigue colocando la leche y sigue mezclando, está haciendo una chacolatada espectacular Bianca y le sigue colocando la leche y estamos contentos Bianca mira lo que es esa chacolatada Bianca y la agarra y la va a tomar Y la madre la va a tomar y la tomó La tomó La tomó la leche chocolatada Bianca Gracias vieja por hacerme argentino Y el papá de esta nena Bianca Bianca te quiero mucho Te quiero mucho